¡Por mi sangre y la patria a la carga gaucho! En tiempos en que la patria necesitaba valientes El gaucho Martín se puso a pelear entre vera o con su gente Del Alto Perú venían, entraban ya en Umaguaca Y ahí nomás Martín los salió a topar con boleadoras y lanzas Y ahí nomás Martín los salió a topar con boleadoras y lanzas Donde termina la calle va levantándose el cerro Allí va Martín Dol Martín Miguel con sus cien gauchos de fuego Allí va Martín Dol Martín Miguel con sus cien gauchos de fuego Y su guardamonte al aire serpenteaba las aizillas Sabiendo quizá que la muerte cruel rondaba en las higuerillas Al alba se sintió un grito desgarrando todo el valle Murió Dol Martín, murió Dol Martín lo está llorando el gauchaje Murió Dol Martín, murió Dol Martín lo está llorando el gauchaje Donde termina la calle va levantándose el cerro Allí va Martín Dol Martín Miguel con sus cien gauchos de fuego Allí va Martín Dol Martín Miguel con sus cien gauchos de fuego Y su guardamonte al aire serpenteaba las aizillas Sabiendo quizá que la muerte cruel rondaba en las higuerillas Sabiendo quizá que la muerte cruel rondaba en las higuerillas Al alba se sintió un grito desgarrando todo el valle